¿Quién te crees que eres? Sal de aquí, quiero estar sola Nilufer, tu descaro y tu ambición son realmente sorprendentes ¿Crees que te dejaremos quedarte aquí solo porque nos amenazaste? Claro, me necesitan, su vida está en mis manos Antes de permitirte el placer de contarle a mi abuelo, yo misma iría y le diría todo Así que toma tus cosas y vete de aquí ¿Cómo se te ocurre pensar que las amenazas de alguien como tú nos afectarían? Descarada, le dediqué mucho tiempo a esta empresa, es mi derecho estar aquí Nilufer, ¿de qué derecho hablas? Quiero que te largues de esta empresa ahora ¿Me voy? Pero sabes que mi hermano se va a enojar por esto Mi esposo entenderá que estoy despidiendo a alguien que dañó a mi familia ¿No lo crees?